La Ley Nacional de Ejecución Penal, que será aprobada en las próximas semanas en el Senado, es la oportunidad para establecer normas que regularán la ejecución penal en todo el país. Es decir, va a dotar de legalidad a todas las prisiones del país homologando su legislación. Por lo que la responsabilidad que tienen en sus manos los legisladores es muy grande y es el de trascender al nuevo modelo de reinserción social, en donde la persona privada de libertad es un sujeto de derechos y ya no un objeto de tratamiento. El foco de atención se tiene que poner en garantizar las condiciones de vida dignas al interior. El anteproyecto de ley con base en el cual se va a discutir en las próximas semanas tiene algunos puntos muy buenos, los cuales no se pueden perder en la discusión y otros perfectibles, los cuales tienen que ser nuevamente discutidos. El primer punto muy bueno y que es una gran ventana de oportunidad es el hecho de que los legisladores le estén facultando a los jueces de ejecución para garantizarle al sentenciado que goce de todos sus derechos dentro de prisión, de todos los derechos consagrados en la Constitución y de todos los tratados internacionales. Relacionado con este punto, también tenemos la facultad de los internos, los visitantes, es decir, familiares, abogados, de poder interponer queja ante la autoridad penitenciaria también por verse afectada alguna condición de vida digna al interior. Si esta autoridad penitenciaria no contesta, entonces puede acudir ante el juez de ejecución. Esta es una ventana de oportunidad muy, muy importante a través de la cual se pueden ir transformando ciertas condiciones dentro de prisión. Sin embargo, en este punto sí nos gustaría dejar muy claro que no nos está beneficiando a las personas en prisión preventiva, ya que las personas en prisión preventiva podrán acudir ante el juez de la causa para poderse quejar por alguna afectación de la autoridad penitenciaria. Sin embargo, el juez de la causa no es el juez especializado en la materia, por lo que se está violando uno de los principios básicos del nuevo sistema cruzatorio, la especialización del juez. Por otra parte, nos parece muy importante que el anteproyecto ya hable de la revisión de los centros penitenciarios debe hacerse con la supervisión independiente de las organizaciones de la sociedad civil. La ley, si bien dice que podrán hacerse con la supervisión y no, es deberán, los mecanismos de vigilancia es sumamente importante que sean independientes e imparciales. Un punto que vemos que debe de discutirse nuevamente y revisar la redacción es la cuestión del procedimiento, ya que vemos que no tiene criterios uniformes. Cuando estamos hablando de una ley nacional que se va a aplicar en todo el país, creemos que los criterios tienen que estar muy, muy claros y uniformes, ya que si no, dejan la oportunidad a que en la práctica judicial se vayan construyendo. Y en cada estado de la república tenemos diferentes realidades, contextos, presupuestos y niveles de capacitación de los operadores, por lo que no se puede dejar al arbitro este tipo de cuestiones. Deben de haber criterios muy, muy claros. Por otra parte, identificamos que se han endurecido los requisitos para obtener beneficios de preliberación. Si estos requisitos se endurecen, menos personas van a poder acceder a los beneficios. Entonces, los beneficios de poco van a servir para despresurizar el sistema. Hoy los senadores tienen en sus manos la transformación del sistema penitenciario. Si garantizamos las condiciones de vida digna al interior y una verdadera reinserción social, podemos incidir automáticamente en los índices de reincidencia y por ende garantizamos la seguridad nacional y la prevención del delito. Gracias. 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 Gracias.